Sí, eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es cómo va a ser alguien que de acuerdo a un estudio que se hizo en varias universidades, la pobreza extrema en Venezuela es el 76.6% de la población que vive con menos de 1.2 dólares al día. ¿Cómo es esa gente para tener un teléfono y que sea, por supuesto, un teléfono más o menos bueno para poder bajar la aplicación y poder manejarse? ¿Cómo van a comprar un teléfono? Bueno, el gobierno, por supuesto, dice que va a sacar parte de moneda tangible en papel y en monedas. Va a sacar algo de eso a la calle, sobre todo insiste en inyectarlo hacia el interior y las zonas populosas de Caracas. Eso, por supuesto, no va a satisfacer las necesidades del mercado. Frente a esta gente que tiene la necesidad de esto, de cómo vivir frente a un mundo digital con tan bajos ingresos, la gente lo ha ido haciendo, Jenny, por más ridículo que parezca, la gente lo ha ido haciendo. Para nadie va a ser novedad la escasez de efectivo. Simplemente ya tenemos cualquier cantidad de años en esa realidad. La gente lo ha ido haciendo, sobre todo con la solidaridad entre vecinos. La gente lo ha ido haciendo con pequeñas ideas que han nacido dentro de esa misma necesidad. Puntú que un grupo de prestadores de servicios de transporte público. El transporte público en Venezuela es lo más privado que había, hasta les gaya del servicio. Porque el transporte público en Venezuela consistía en privados que tenían su autobús, su camioneta para prestar el servicio, se reunían en algún tipo de asociación. Esta asociación conseguía los permisos para poder hacer uso de una ruta y comercializarla. Y así funcionaba. Bueno, imagínate esa misma agrupación, esa misma estructura, generando su propio ticket, su propio esquema, donde puedan venderle a la gente a través de otros esquemas. Alguien le pagó, le compró el ticket, le hizo la venta. Y van haciendo ese tipo de asuntos. Poco a poco ya el gobierno había estimulado una salvajada que llamaban monedas comunales. Entonces esas también se verán reforzadas. Se verán cada vez más reforzadas una estructura paralela a la economía que simplemente se vuelve un trueque y un concepto tribal. Todo lejos de la realidad y de los beneficios y de la contabilidad necesaria para que una nación funcione. Todo este tipo de cosas les encantan las estructuras socialistas. No porque haya una libertad en la idea del comercio, sino porque se degradan precisamente los principios del orden y la formalidad. Después la gente tiene que recurrir al gobierno para que lo que realmente importa. Y lo hace cada vez más esclavo. Esta encuesta que te decía muestra que el 65.2% de los hogares en Venezuela está en situación de privación. Venezuela, no estamos hablando de Zimbabue. No, estamos hablando de Venezuela, de la Venezuela chavista. Estamos hablando de todo el logro que se ha aplaudido mundialmente. Estamos hablando de la principal reserva petrolera del planeta que tiene gente comiendo a la basura y tiene sus números en pobreza. Estamos hablando de un país que en la campaña electoral del 98, en la campaña con la que llega Chávez al poder, se decía que Venezuela contaba con progresa crítica, es decir, con estado de privación, en alrededor del 12%. Ese es el número actual, gracias al chavismo, gracias al socialismo. Dios mío. ¿Qué pasa con la gasolina subsidiada? Bueno, la gasolina subsidiada es lo que Venezuela antes consumía de manera plena. Nosotros vivíamos bajo un gran subsidio de gasolina que permitía un proceso que mantenía ciertos costos bastante bajos. Son costos que hoy lo vemos también reflejados en la estructura general de servicios. Nosotros contamos todavía con grandísimos subsidios en lo que es referente a electricidad, telefonía y un control sobre los servicios en general. La gasolina subsidiada tuvo una etapa, el gobierno decidió, que se genera por cuestiones de mercado, más que todo por cuestiones de mercado, no por cuestiones de costo de producción interna, si nosotros tuviésemos nuestra producción petrolera asegurada. Porque hay algo muy importante que siempre hay que rescatar y recordar. Si algún país puede producir petróleo de manera económica, es Venezuela. Venezuela no tenía problemas de guerrilla volando oleoductos. Venezuela no tiene que explorar mares increíblemente inestables, colocando plataformas para poder obtener petróleo. Bueno, nuestro petróleo es por gas asociado, tenemos los mismos bolsones de gas en conjunto con el pozo. Entonces, si algún país era fácil, extraer petróleo de Venezuela. Venezuela también contaba con, en total, si sumamos nuestro complejo refinador paraguana, la segunda, el segundo complejo refinador más importante del mundo. Por supuesto, nuestra estructura de costo, en ningún momento, a pesar de cuánto imbécil decía que había que llevar la gasolina a precios internacionales, tenía por qué ser así, porque ahí estás matando una oportunidad extraordinaria para el desarrollo de la invasión venezuela. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer precisamente la posibilidad de desarrollar una empresa, de fabricar en Venezuela, debido a que el costo de la energía es realmente económica, por supuesto le están matando a Venezuela oportunidades para conseguir inversiones. Por eso es ridículo el planteamiento de la gasolina a precios internacionales. El control del contrabando se arregla con leyes, punto. Y que se obedezca a la ley, punto. Entonces, la gracia de esto, de llevar la gasolina a precios internacionales, es una soberana estupidez para que más gente se llene el bolsillo de dinero. Nosotros tenemos, si Venezuela funcionase, tuviésemos la oportunidad de generar nuestra gasolina, aún muy económica, eliminando todavía, eliminando por completo la estructura de subsidios. Todavía la gasolina venezolana sería realmente económica. Pero no, la gracia fue esta. Vamos a llevar a Venezuela a los precios internacionales de la gasolina, lo cual lo hace impagable porque el venezolano no tiene ingresos, el venezolano no tiene ingresos que puedan soportar esos costos. Aún queda todavía un porcentaje alto del país recibiendo gasolina subsidiada, pero conseguirla es realmente difícil. Si se atacará acá, las colas superan las 48 horas, imaginemos, en el interior del país. Entonces, a medida de que esto siga caminando y el gobierno vaya a ofrecer algún tipo de compensación en el salario mínimo, va a ir eliminando el subsidio a la gasolina, dejando además un mercado cada vez más pequeño como receptor del mismo, y eso a través de los esquemas del carnet de la patria. Todas estas cosas que utiliza el gobierno para poder tener a su clientela contente. Entonces, lo que vamos a ver es que la gasolina que sigue subsidiada sigue siendo un precio increíblemente ridículo, pero igual que con la gasolina que se encuentra a precios internacionales, es una barbaridad trabajar, pensar que Venezuela tenga que pagar esos precios y matar sobre todo la oportunidad de inversión extranjera en Venezuela con el increíble atractivo que significa poder producir mucho más económico debido a lo económico de la energía en Venezuela. La energía en Venezuela es un asunto que puede ser realmente económico más allá del petróleo. Nuestra capacidad de producción de energía hidroeléctrica es realmente impresionante y la tenemos técnicamente abandonada también. Pero si, por ejemplo, no hubiese colas de dos días, solamente el cupo es de 120 litros por automóvil. 120 litros al mes por automóvil, si está registrado en el plan de la patria, ciertas condiciones aplicadas. Ah, 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 tenés que tener el carnet de la patria. No, tienes que estar registrado en el plan patria. Es una plataforma que montó el gobierno para lo mismo, ya que la gente no tuviese que pasar por el asunto del carnet, pero con eso van también conquistando a gente. La cosa esta del plan patria nace para integrar, como principio, más allá del carnet de la patria, es generar un subsidio directo debido a que ellos están conscientes de que el salario mínimo simplemente es una fantasía ridícula. Y el subsidio directo iba a cualquier persona, sobre todo las personas de tercera edad, se inscribían en esta plataforma a través de la colaboración de los consejos comunales y podían empezar a recibir de vez en cuando un bono de guerra, algún tipo de cosas que se inventaba el gobierno que igual eran absolutamente ridículas, con tú que cada tres meses te daban un dólar y medio o dos dólares. Pero la gente, por su necesidad, por supuesto, recurría a este plan patria. Dentro del plan patria la plataforma fue organizada de una manera en que la gente tenía que, tiene que inscribir su vehículo en ese sistema para poder ir recibiendo la oportunidad de ir a tomar el combustible. Ya cuando la gente se encuentra en esa plataforma, empieza a ver que si la gente hace su upgrade, su upgrade y avanza y solicita el carnet de la patria, puede conseguir hasta, a veces, dos bonos de guerra. O podrá tener segura la oportunidad de que en algún momento que el gobierno invente algún tipo de fantasía adicional como un mercal especial, algún tipo de este tipo de cosas donde hacen que la gente vaya y se humille por un pedazo de carne o un pollo, entonces la gente podrá recibir un pollo. ¿Y qué va haciendo este tipo de cosas? Eso, esclavos dependientes del Estado.